Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Presaqueando el final Que triste fue decirnos Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé que de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear en mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Que triste luce todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé que de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear en mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Que triste todos dicen que soy Pues siempre estoy hablando de ti No sabes que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme